Muy bien mis amigos estamos de vuelta aquí nuevamente en la cocina de John. El tema para hoy vamos a hacer unas ricas costillitas estilo chino llamadas Char Siu. Char Siu viene a ser como un asado de costillas de cerdo al estilo chino cantonés. Lo primero que vamos a hacer es quitarle un poquito el exceso de grasa, el cual no es mucho lo que tiene el exceso de grasa y después lo vamos a sazonar con los ingredientes que les voy a indicar después. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tengo los ingredientes con que vamos a sazonar las costillitas. Ahora los voy a mostrar de cerca para que lo vean bien. Tenemos ahora el resto de las especies que les voy a mostrar. Un cuarto taza de vinagre de arroz. Pueden usar vinagre regular si no tienen. Una cucharada de vino de arroz. Pueden usar vino añejo si tienen. Una cucharadita de aceite sésamo. Una cucharadita de sal. Un cuarto cucharadita de pimienta en polvo. Tres cucharadita de miel. Tres cucharadita de miel. Tres cucharadas de miel. Colorante rojo de comida con un cuarto cucharadita voy a usar. Una cucharada de salsa hoisin. Salsa china hoisin. Una cucharada de salsa china soya. Una cucharadita de jengibre picado. Dos dientes de ajo picados. En polvo. Cinco especias en polvo. Les voy a dar la receta para eso. Si no pueden conseguir pueden hacerlo ustedes mismos. Les voy a dar la receta aparte. Escrita. Y lo último. Una cucharadita de molasa. Ahora lo único que voy a hacer es mezclar todas las especias en un bol. Ahora lo único que voy a hacer es mezclar. Escrita. 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Ahí tenemos la salsa para ponerle las costillitas de cerdo. Ahora voy a sazonar las costillas, pero antes de eso, con una toalla de papel voy a secar bien las costillas. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Ahora voy a dejar las costillas marinando por un par de horas y después las voy a cocinar en el horno. Entonces, estoy de vuelta aquí después de que dejé marinando las costillas estas, cinco horas en el refrigerador. Voy a ponerlas aquí. Y ya está listo. 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 El horno lo tengo recalentando a 176 grados centígrados. Y ya está listo. Entonces, ahora vamos a hacer las costillas. Y ya está listo. 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 Despuéramos lo mismo. Y ya está listo. Y de vez en cuando podemos dar vueltas a las costillas también. Después de haberlas cocinado por aproximadamente las costillas por una hora y media. Ya está listo. Le vamos poniendo por encima, la salsa que tenemos reservada. Y aquí está listo. Mira. Dejamos cocinar por un rato, después damos vueltas y hacemos lo mismo con el otro lado. Las costillas las saqué del horno y ya terminaron de cocinarse, están preciosas. Estas costillas están listas para cortarlas, hervirlas. Los jugos que tengo aquí en la bandeja los voy a mezclar con la salsa que está poniendo por encima las costillas cuando se están cocinando en el horno. Esa salsa, ¿se acuerdan? Esa fue la marinación que tenía para la costilla y estaban en contacto con el chancho que estaba cruo, las costillas cruas. Entonces, para que no haya contaminación voy a dar un hervor a la salsa. Lo jugo esto, lo mezclo con la salsa y le doy un hervor. Bien, mis amigos, aquí tenemos las costillitas terminadas. Quedaron preciosas y el sabor también tiene que ser delicioso. Lo he hecho varias veces, muchas veces ya con resultados estupendos. Es una salsa deliciosa. Y para acompañarlo con eso, voy a hacer un arroz salteado con camarones y vegetales. Ustedes lo pueden acompañar como ustedes quieran. Arroz simple, con vegetales, como ustedes quieran. Aquí tengo los jugos de cuando cociné las costillas. La calenté. Ahora aquí tengo mezclado un poquito de maicena, una cucharadita de maicena con una cucharadita de agua. Y voy a espesar un poquito la salsa. No mucho. Es solamente para que tenga un poquito de consistencia. Eso es todo, nada más. No usé toda la maicena. Lo cocinamos por unos segundos y se apaga el fuego. Ahora voy a cortar las costillas y servirlas en los platos. Lo cocinamos en los platos. Lo cocinamos en los platos. Lo cocinamos en los platos. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos unas pastillas preciosas tipo Chinese cantonés chino cantonés y servido con un arroz salteado de camarones con vegetales mis amigos que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima vez ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!